¿Te gustaría venir a mi cuarto? ¿A seguir con los vetos? De hecho, he estado pensando Creo que podríamos seguir improvisando El febrero, si me estás buscando, apunta dirección Barrio en la amargura, calle del rencor Portal 23, segundo, tercera Y ve por la escalera que no hay ascensor Yo soy la peor Dos días follando con uno es un trío Y si viene con otra, pues mucho mejor Dos y tres no son cinco, cabrón es amor Olvida lo que te...